Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la su lugar en Roma durante los años 88 al 97. Es famosa la carta que le escriba a los corintios, exhortándolos, entre otras cosas, a que terminen con las divisiones en la iglesia, trabajando por la paz y la concordia. Columbano nació en Irlanda, donde ingresó en la vida monástica. De allí se dirigió a evangelizar distintas regiones de Europa. Se preocupó por la formación y santidad de los monjes y redactó una regla para la vida monástica. También por la moral de los creyentes, para lo cual dejó un penitencial que contenía instrucciones para los confesores. Muchos lo acusaban de ser demasiado duro y exigente, pero esta misma exigencia la vivió en su propia vida, que consagró infatigablemente a la obra de Dios. Murió en el año 615. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste restaurar todas las cosas por tu amado Hijo Rey del Universo, te pedimos que la creación entera liberada de la esclavitud del pecado, te sirva y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable. Siete ángeles que llevaban las siete últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas y cantaban al canto de Moisés, el servidor de Dios y el canto del Cordero, diciendo Grandes y admirables son tus obras, Señor. Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Señor, rey de los pueblos, ¿quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Grandes y admirables son tus obras, Señor. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Rezó en el mar y todo lo que hay en Él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano. Griten de gozo las montañas al unísono. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor. ¡Aleluya! 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 Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces lo importante, lo elemental y fundamental que nos presenta la Palabra de Dios. Estamos ya en este trigésimo cuarto, el número 34 de la semana del tiempo litúrgico. Es decir, al final, estamos terminando. Con esta semana concluimos ya este domingo próximo, comenzamos el primer domingo de Adviento. Comenzamos ya el 2023 con el año litúrgico de la Iglesia. Entonces, queridos hermanos, por eso todas estas lecturas, todas estas lecturas que se nos presentan son apocalípticas, le decimos, escatológicas. Es decir, aquí el Señor nos presenta muy bien la situación con la que nosotros siempre nos vamos a encontrar, que es la lucha entre el bien y el mal. Upeago lañandeña yapuagina, coñanderape, beñeva. Siempre nos vamos a encontrar y somos nosotros quienes vamos a decidir hacer este camino entre el bien y el mal. Y por eso, hoy cuando nos está diciendo que se levantará, dice nación contra nación, reino contra reino, todo esto significa nada más, queridos hermanos, para nosotros una lucha continua que tendremos que sobrellevar nosotros si queremos vencer, si queremos llegar a nuestra meta. Y así luego termina, no sé si se dieron cuenta ustedes el Evangelio del día de hoy. Gracias a la constancia, ustedes salvarán sus vidas. Upeago lañandeña yapuagina, este día el autor sagrado. Upeago lañandeña yapuagina. Vamos a pasar por muchas dificultades, catástrofes, situaciones en la vida. No lo tomemos así al pie de la letra en forma literal, como muchas veces hacen nuestros hermanos separados, las sectas, etc. No, no es esta la forma de interpretar la palabra de Dios. La Biblia tenemos que interpretarla verdaderamente en su mensaje auténtico, en ese mensaje que nos quiere dar a entender. Aquí simplemente el autor sagrado nos está diciendo que tenemos que siempre estar preparados y siempre tenemos que estar como para luchar, porque el mal está siempre frente a nuestros ojos, frente a nosotros mismos, frente a nuestra vida. Y tenemos que luchar y por eso termina diciéndonos gracias a la constancia, gracias a la perseverancia, gracias a ese empeño que nosotros como cristianos asumimos todos los días, vamos a poder vencer al mal. Semana escatológica, semana apocalíptica, semana con lecturas que nos hacen mirar y entender que la responsabilidad queda en nuestras manos, como un dojo a pata, así como te muestran las lecturas. Pero simplemente nos están diciendo que esto queda en nuestras manos. Tiene que haber un verdadero cambio, tiene que haber un verdadero escatón, tiene que haber un verdadero corte entonces con todas las situaciones negativas. Hay que hacer desaparecer el mal. ¿Por qué? Porque tiene que triunfar el bien. Si hemos, el domingo pasado, hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, significa entonces para nosotros la presencia de Dios que destruye todo mal, la presencia de Dios que hace desaparecer. La iba y mía y entonces, opamocabe, la iba y mía y en dicatui, en dañan de abutebe, en la ley de lleruetabe, en la ley de lleruetabe, en la ley de llárabe, 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 para que nos dé la fuerza necesaria y sobre todo para que nosotros, queridos hermanos, estemos siempre animados con esta gracia de la presencia de Dios y saber que nuestra vida apunta siempre a la esperanza, apunta al renovarse continuamente. Todo lo que es escatológico, todo lo que es apocalíptico, es revelación de Dios y revelación de Dios quiere decir que siempre el encontrarnos con Dios significa para nosotros triunfo. Para nosotros entonces el Apocalipsis significa esperanza, alegría de este encuentro verdadero con el Señor, porque somos constantes, porque somos perseverantes y esta es la forma como nosotros salvaremos nuestras vidas. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor Rey del Universo, escúchanos. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por el Papa, los Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Laicos, para que se mantengan firmes en la vocación de servicio y testimonio en su fe ante situaciones de persecución, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que gobiernen con honestidad y defiendan los intereses del pueblo, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que permanezcan en la oración y renuevan su fe en Dios de la vida, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que siempre sepamos actuar correctamente ante las persecuciones por vivir el Evangelio, oremos al Señor. Señor Rey del Universo, escúchanos. Dios, Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan Por los niños que habrán de llegar Por mi hermano que implora piedad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay Que reine la paz, el amor, la igualdad Por los campesinos y obreros también Por los que sufren, por los que sufren hambre y prisión Por la salud de los enfermos Por el reino de la caridad Por el reino de la caridad Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay Que reine la paz, el amor, la igualdad Bendito sea el Señor, Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea por siempre el Señor Bendito sea el Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia Oración Te ofrecemos Señor el sacrificio de la reconciliación de los hombres Y te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos Los dones de la unidad y de la paz Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo nuestro Señor Por eso unidos a los ángeles te aclamamos Llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de su gloria Hosana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Y dando gracias de bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dando gracias a este bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre y la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la salvación Y de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María, la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles, los mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa, a nuestro Obispo Al orden episcopal, a los sacerdotes Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe y con mucha confianza Decimos la oración que él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu Evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos paz Danos paz Danos la paz Queridos hermanos Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Es joven el que espera El que sabe caminar El que lucha por el reino Sin volver la vista atrás El que da su mano a otro El que sabe transformar El que es pan para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volver la vista atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que sabe transformar El que es vos para los pobres Defendiendo la verdad Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Quiero ser pan Para el hambre Ser el pan De mi pueblo Y construir El escándalo de compartir Quiero ser pan Oración final Después de recibir el alimento De la inmortalidad Te pedimos Padre Que quienes nos alegramos De obedecer los mandamientos De Jesucristo Rey del universo Podamos vivir eternamente Con él En el reino de los cielos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Nos dirigimos A nuestra Madrecita Que siempre Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos hermanos Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos ¿Quién es esa señora Revestida de sol? Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es? Ella, 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 ella Es la Inmaculada Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra Madre También nuestra Madre También nuestra Madre 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 ven Madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón Nuestro corazón Madre de Jesús 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.